En esta puta ciudad En esta sucia ciudad No hay que seguir ni para Ciudad de locos corazones Ciudad de locos corazones No quiero salir a fumar No quiero salir a la calle con vos No quiero empezar a pensar ¿Quién piso la hierba en el pie? ¡Focaflor! ¡Buen día, lexotanil! ¡Buen día, señora, buen día! ¡Buen día, sueño! ¡Buen día, sueño! ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres saber? No me verás arrodillado ¡No me verás arrodillado! Dicen que ya no soy yo Que estoy más loco que ayer Y matan a pobres corazones Matan a pobres corazones No quiero salir a fumar No quiero salir a la calle con dos No quiero empezar a pensar ¿Quién puso la yerba en el viejo calzón? ¡No, no! ¡Buen día, leo sultánil! ¡Buen día, señora! ¡Buen día, doctor! ¡Maldito sea tu amor! Tu inmenso reír, tu ansiado dolor ¡Oh, oh! En esta puta ciudad Todo se incendia y se va Y matan a pobres corazones Matan a pobres corazones Y matan a pobres corazones Matan a pobres corazones ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video